La mañana de este miércoles, campesinos de diversas organizaciones bloquean el centro de Cuernavaca, exigen apoyos al gobierno estatal y cumplimiento de acuerdos. Los inconformes, quienes son integrantes del Congreso Agrario Permanente, el Barzón y la Central Campesina Cardenista, entre otras agrupaciones, adviertan que se plantarán hasta que el gobierno dé respuesta favorable. De igual modo, el Congreso Agrario Permanente amaga con quedarse en plantón hasta que se liberen los apoyos. Advirtieron también que están dispuestos a intensificar su movilización. Por su parte, el coordinador de la organización, David Padilla Marín, señaló que sospechan de desvío de recursos. Con información de Tlaoli Preciado y Ana Lilia Mata e imagen de Job Vera, la Unión de Morelos.